¿Qué es lo que quieres para echarte la culpa y limpiarme de esta maldita porquería? CJ jugará su última carta. Un millón de dólares. ¿Aceptas? ¡Puero cardíaco! ¡Diatriz! Nos tiene pulso, doctora, le perdemos. ¡Reacciona! Será este su final. Lamentablemente no lo soportó. ¡Esto es su culpa, doctora! Mujercitas, en sus capítulos finales. Hoy, 9 y 30 de la noche, en América.